Bueno, lo que les anticipe, tenemos la posibilidad de estar en esta misma mesa con Gustavo Vera. Buenas noches, gracias por estar aquí. Iván Petrela, igualmente. Uno es candidato por el Espacio UNEN y el otro por el PRO. Yo decía que los destacaba porque ambos se han incorporado a la política, digamos, de lleno. Siempre han hecho política, pero digamos, a la política como candidatos en esta elección. Gustavo, ¿en qué momento toma esa decisión? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo termina de convencer que su trabajo en la legislatura va a ser mejor para los ciudadanos que el trabajo que viene desarrollando en la Alameda, por ejemplo? Bueno, como todos saben, la Alameda se dedica a luchar contra la trata, el trabajo escravo, el tráfico de personas y a proponer políticas para acabar con toda forma de esclavitud o exclusión. Bueno, hubiéramos querido ser una buena ONG, respetada y admirada en la página de sociedad o en la página policial. Lamentablemente se ha masificado tanto el crimen organizado en la Argentina, inclusive también se refracta esto en la ciudad. Lamentablemente es tan abrumador las estadísticas que ha presentado Naciones Unidas a fines del año pasado, que dicen que la Argentina se ha convertido en el tercer exportador mundial de cocaína, en el primer consumidor de Latinoamérica, 2,6% contra el 1% de los países hermanos de Latinoamérica. El mismo domingo leíste una nota a la Nación, donde detectan un avión narco que trae 400 toneladas cada 3 días, imagínate todos los que no detectan porque los radares no funcionan, y de tantas asambleas que hemos hecho con los vecinos autoconvocadas en diferentes parroquias, en Recoleta, en Versalles, en Lineal, en Once, Caballito, y encontrar tantos puntos de venta de droga, tantos prostíbulos, tantos talleres clandestinos, realmente nos está tapando el agua, y no solamente las inundaciones cuando llueve, nos tapa el agua del crimen organizado. Ayer mismo presentamos una denuncia de 616 prostíbulos en actividad, hoy la Policía Federal toma la denuncia de la Alameda por orden de Berni, y se presenta en el jugado de Ramos, como si la policía no supiera, realmente el chiste del día creo que fue, lo hemos presentado en la Cámara del Crimen, lo hemos presentado en la Justicia Contravencional, hemos denunciado millares de talleres clandestinos que se siguen multiplicando, que se siguen reproduciendo, y bueno, me parece que nosotros tenemos un deber social y un deber moral de dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las futuras generaciones, un país, una ciudad mejor de la que encontramos, y claramente no le estamos dejando ni una ciudad ni un país mejor de lo que encontramos, una ciudad que tiene 1.200 prostíbulos, que tiene 3.000 talleres clandestinos, que tiene zonas liberadas como la 1.11.14, que está en manos del cartel de Marcos, concretamente el ex sendero luminoso, que es el que distribuye cocaína en gran parte de la capital federal, donde por ejemplo en Caballito hemos denunciado judicialmente 25 puntos de venta de droga que están en los alrededores de la escuela secundaria, y me parece que son situaciones gravísimas. Y la legislatura no solamente tiene la función de legislar y reparar aquello que está mal o aquello que se puede mejorar, sino que también tiene la función de controlar que se cumpla la ley. Concretamente, y yo creo que Macri cuando argumenta que no pueda hacer demasiado con la seguridad porque esto corresponde a la policía federal, es una verdad a media. Primero que si él detecta situaciones de corrupción en la policía federal, como funcionario público tiene la obligación de llevarlo a la justicia. La Alameda sin un cargo, sin un mango, volteó 60 comisarios en 5 años, 60, producto de las denuncias. Toda la división de trata, toda la división de delitos contra la salud, y en la causa Servinia y Cubría, de los 613 prostíbulos denunciados en el 2009, cayeron más de 60 funcionarios, todo por las denuncias que había hecho la Alameda. En segundo lugar, tiene herramientas propias para poder combatir el delito, o por lo menos para convocar a la sociedad y usar esas herramientas para combatirlo. Está la policía metropolitana, está la agencia contocomunal, que si bien en los últimos meses empezó a trabajar, es un periodo muy cortito comparado con toda la gestión que se ha llevado adelante, sumado al hecho de que muchos de los prostíbulos o talleres clandestinos que clausura muy bien Juan José Gómez Centurión, los levanta, levanta la clausura, el propio Ministerio de Seguridad del Gobierno de la Ciudad. Ha pasado, digamos, en varias oportunidades con los controladores de falta. Una especie de Macri versus Macri, que no se termina de resolver ahí. ¿Para qué lado vamos? ¿Vamos para el lado de terminar con esto o vamos para el lado de hacer como sí? Está la Fiscalía Contravencional, Fiscal General Contravencional, Germán Garabano, es de público conocimiento, que tiene una relación estrecha con el PRO. En los tribunales ordinarios de Capital hay mucha gente afina a la gestión, por lo tanto, hay herramientas tanto judiciales como policiales, como inspectivas, para poder combatir el crimen organizado y no se lo está combatiendo. El 80% de los delitos que se cometen en el país, e incluso en Capital, tiene que ver con temas de adicciones. Concretamente, y sumado al hecho de que hemos crecido a tasas chinas, en esto Macri tiene razón, cuando dice el país creció a tasas chinas, el gobierno de Cristina desaprovechó la oportunidad para hacer las grandes obras de infraestructura. Bueno, pero lo mismo se puede aplicar a la media década, digamos, de Mauricio Macri. O sea, las grandes obras de infraestructura, la urbanización de las villas, los problemas de infraestructura para reparar las inundaciones, planes de vivienda accesible, no para la gente solamente en situación de emergencia habitacional, sino para el porteño por promedio que gana entre 5 y 10 mil pesos. Eso no está. Es más, hemos filmado cómo se vendían viviendas en el barrio de Castañares, entre el plan Sueños Compartidos y el IBC. IBC es un foco infeccioso de corrupción enorme. Mauricio Macri dice que es partidario del diálogo, Scioli también dice que es partidario del diálogo. Entre los dos no han podido dialogar en estos años para resolver los problemas de Lamba, los problemas hospitalarios o los problemas en las escuelas, por ejemplo. No sé si sabés que en la Franja del Sudeste de la capital hay chicos que empiezan las clases en abril o en mayo porque no tienen vacante. Yo trabajo en Lugano de maestro hace 12 años, hace 26 que soy maestro, nunca tuve menos de 30 pibes. He llegado hasta 40 pibes, digamos, dentro del mismo grado, cuando tendría que haber 25. El Santoyani está rebalsado, el Piñeiro también, el Álvarez también. Bueno, en fin, el problema de la vivienda no se ha resuelto. Hay un montón de vivienda ociosa en manos de poca gente, a la cual no se le cobra ningún gravamen como en cualquier país civilizado del mundo. Bueno, en fin, me parece que hay muchos problemas para reparar. Si bien reconozco que se han hecho obras, pero me parece que la prioridad no estuvo en lo más urgente. Iván Petrela, bueno, la pregunta es más o menos similar. Digamos, ¿en qué momento usted toma la decisión? Usted tiene toda una trayectoria en el mundo académico, profesor universitario en los Estados Unidos. Toma la decisión de venir a la Argentina para participar en política y ahora como candidato. ¿Por qué? ¿Y cuáles son sus principales preocupaciones? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Es un placer estar acá con vos y con Gustavo también. Igualmente. Como decís, yo fui siempre profesor universitario, pero mi interés académico y he escrito libros sobre el tema tienen que ver y tuvieron que ver siempre con algo que se llama, que es un concepto, la opción preferenciar por los pobres. Y mi trabajo académico tenía que ver en esa idea y cómo se relaciona esa idea con la política, cómo pensamos la política y el diseño de las políticas públicas. Entonces, la verdad, esta transición hacia la política partidaria para mí no es un quiebre y más bien es una continuidad, porque lo que me interesa fundamentalmente es tomar esa idea, que yo trabajé mucho desde lo teórico, y realmente dar el paso de poder trabajarlo desde lo político, o sea, desde lo práctico. Tomar lo que yo antes esbozaba en un aula con alumnos y discutía con ellos y realmente llevarlos a la práctica porque es una idea realmente transformadora. Y es una idea que creo que es, y por eso formo parte del espacio político del PRO y de Mauricio Macri, creo que es la idea eje de la gestión del PRO. Y es la idea fundamental para cualquier partidario político, creo, hoy en la Argentina y en cualquier otro país del mundo. Porque la opción preferenciar por los pobres es un concepto que abarca también cosas negativas, o sea, que la trata hace una opción preferenciar por los pobres. El narcotráfico hace una opción preferenciar por los pobres. La inseguridad, los pobres son quienes más se sienten afectados por la inseguridad. Entonces nosotros, como clase política, como dirigentes, tenemos que enfocarnos en fundamentalmente igualar oportunidades para que las zonas más rezagadas de la ciudad, las personas más vulnerables de la ciudad, puedan desarrollar sus proyectos de vida. Es fundamental a futuro, y creo que vamos a poder trabajar en esto, estoy seguro de manera conjunta, que donde uno nazca, el barrio, la familia, no sea una herencia pesada que obstaculice tu proyecto de vida. Ese tiene que ser el eje de las políticas públicas en la Argentina. Y yo, lo que me gustaría hacer en la legislatura, como parte de un equipo, que en realidad viene trabajando muy bien hace varios años, es profundizar ese eje. Profundizar ese eje que, sin ese eje, creo que la política argentina no puede darle a la ciudadanía lo que merece. Es muy interesante porque escucharlo a los dos, me parece que los dos, por distintos caminos y distintos motivos, tienen que ver con el nuevo tiempo del Papa Francisco. Bueno, en el caso suyo, Gustavo, tiene una relación histórica con el Papa. ¿Usted consultó con él cuando le ofrecieron la candidatura? ¿Habló de estos temas? ¿O tiene una autonomía que simplemente se lo comentó como amigo? Y después le voy a preguntar a Petrella también, porque acaba de hablar de una opción preferencial por los pobres, quiere decir que tiene esa impronta... El Papa a mí no me llamó para ofrecerlo. No lo llamó, no lo llamó para felicitarlo. A mí tampoco. En realidad la lista de legisladores se estableció con sistema proporcional don de acuerdo al resultado de las paces. Claro. O sea que lo nuestro fue una compulsa democrática, digamos, en el marco de las primarias abiertas y obligatorias, que como legislatura no estaba, se estableció de antemano que se establecía en forma proporcional. Eso en primer lugar. En segundo lugar, soy amigo del Papa, no soy el candidato del Papa. Claro. Quiero aclararlo por millonésima novena vez. Trabajo con Bergoglio hace muchos años en el tema trata, tráfico de personas, trabajo esclavo. Realmente él ha dado un espaldarazo a esta lucha enorme. En años en que realmente estábamos en situaciones muy complicadas, teníamos atentados, amenazas, y la situación realmente era pesada. Hoy estamos trabajando en tema trata y tráfico de personas en la agenda mundial. De hecho, voy a participar de un coloquio el 2 y 3 de noviembre en Santa Marta, que convocó la Academia Pontificia sobre trata y tráfico. Estoy aportando datos sobre Asia, África, bueno, algunos lugares he conocido muchas organizaciones que, igual que en la Alameda, por ahí están al costado del camino, pero haciendo cosas realmente impresionantes. Y bueno, no, no, obviamente tomé la decisión por mi propia cuenta y la tomé con mi organización. O sea, yo no voy a título individual, voy representando concretamente a la Alameda dentro del espacio UNEN. Y sí le pregunté qué opinaba, obviamente. Bueno, no, él es partidario de que todo el mundo se comprometa, se compromete como se compromete Iván, como se compromete Tayana. Yo estoy muy contento, realmente con los candidatos, hablábamos eso con Iván antes de que empezara este bloque, de que realmente hay un nivel muy alto en las cabezas de las listas de legisladores. Lo cual promete un debate de ideas muy bueno para una legislatura que hasta ahora venía, de alguna manera, cada vez opacándose más, con leyes que no se sabe por qué votaban, concretamente, con controles al Ejecutivo que eran muy débiles. Así que me parece que tenemos que resolver problemas graves. Sin duda que han cambiado los tiempos. Han cambiado los tiempos porque una persona que dirige una congregación de 1.200 millones de personas sigue siendo fiel a sí mismo, sigue predicando con el ejemplo, sigue siendo el mismo Bergoglio que viajaba en el 126 cuando iba a la Alameda, ahora está en Santa Marta, en una habitación muy sencilla, y sigue demostrando, digamos, que el poder tiene que ser sinónimo de poder hacer, tiene que ser sinónimo de servir al pueblo, tiene que ser sinónimo de bien común, y no puede ser sinónimo de una oportunidad para hacer negocios o para enriquecimiento personal. Yo creo que en esto sí, los tiempos que inaugura el Papa Francisco, pero no solamente el Papa Francisco, por ejemplo, Mujica, en Uruguay, más allá de que uno acuerde o no, realmente Mujica ha cambiado, de alguna manera, con su ejemplo, con su ejemplo de vida, ha limpiado la política. Ha limpiado la política porque cuando Mujica habla, uno puede estar de acuerdo o no, pero no piensa que Mujica es chorro. ¿Se entiende? No piensa que Mujica está diciendo tal cosa porque tiene un interés patrimonial y no sé qué. Porque la forma en que vive Mujica es cómo piensa, concretamente. Y realmente yo creo que Francisco, de alguna manera, le está diciendo a la clase política mundial, se puede volver a colocar al poder en el justo lugar, digamos, en donde tenía que ser colocado, que es el servicio al otro, el bien común, la solidaridad, y no la oportunidad para negocios, enriquecimiento ilícito, y todo esto que ha llevado a romper gran parte del tejido social en la Argentina y nos ha invadido el narcotráfico de una manera que realmente es desesperante. Petrela, su posición y su mirada respecto del Papa, a propósito de esto que usted ha planteado como una opción preferencial por los pobres, ¿ha tenido usted su nombre de fe? ¿Ha tenido militancia en la iglesia? No, yo soy agnóstico. Agnóstico. O sea que he estudiado mucho las religiones, incluso enseño en algunas universidades temas de religiones y religiones y política, pero mi mirada es agnóstica, académica, objetiva. Al mismo tiempo, si fuera cristiano, sería un cristiano que esbozaría esta idea de la opción preferencial dentro de mi cristianismo. Ahora, habiendo dicho eso, el Papa es claramente un orgullo para todos los argentinos, y si uno lee los diarios extranjeros, se da cuenta que es un orgullo para católicos y fieles en todas partes del mundo. O sea que es tapa, no solamente en la Argentina, sino en diarios en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos. Es una figura mundial y una figura que la gente en todo el mundo empieza a amar, por su ejemplo, como bien dijo Gustavo. Y ese ejemplo es, obviamente, por un lado, de lucha contra la corrupción. El Papa ha dicho que los corruptos son el anticristo. Tremendamente fuerte la declaración del Papa. Pero también ha predicado la reconciliación y el diálogo. Y ese mensaje, que obviamente tiene implicancias globales, tiene implicancias muy particulares en Argentina. Y creo que parte de la llamada del Papa para nosotros, como políticos, como periodistas, empresarios, es empezar a confiar en un estilo distinto de liderazgo, que no se basa en caudillismos y en mesianismos, sino que se basa en el diálogo democrático, sobre el cual después se tienen que construir y fortalecer las instituciones democráticas. Es un mensaje global, pero que claramente tiene implicancias obvias para Argentina y para toda América Latina, diría también. Es realmente interesante. Me queda poco tiempo, pero le hago una pregunta y les pido, por favor, brevedad. La primera es un interés periodístico. Ustedes fueron uno de los, bueno, permanentemente han estado investigando, denunciando, pero hubo un caso que fue con una explosión mediática muy fuerte, tratándose de quién se trataba, que era el doctor Eugenio Zaffaroni, que era el dueño de esos departamentos donde se practicaba la prostitución. Simplemente para ponerlo en actualidad, ¿cómo está esa causa? ¿Hubo alguna novedad? ¿Qué pasó con eso, Vera? Sí, en esa causa se acreditó proxenetismo. A fines del año pasado se citó indagatoria a lo que se entendía que era la banda que regenteaba esos prostíbulos. Una de ellas falleció en un accidente automovilístico, Marcia González, la otra Angélica Duarte fue cita de indagatoria, Dora Napolitano, que era el lugar teniente de las otras dos, Montivero y un socio de Montivero. Montivero es el apoderado, Ricardo Montivero, el apoderado de Zaffaroni, que vive en la misma casa de Zaffaroni. Montivero se presentó en la primera semana de febrero de este año, pagó la multa, que corresponde por la ley de profilaxis, o sea, admitió concretamente... Adició la culpabilidad, digamos, o la responsabilidad. Hay un montón de elementos que se fueron acumulando al costado de la causa que tienen que ver con el fuero federal, o sea que cuando se termine de cerrar, que ya se está cerrando, digamos, en estos meses, el paquete que corresponde al proxenetismo que ya está acreditado, concretamente, todo esto va a pasar, obviamente, a investigarse al fuero federal, y obviamente en algún momento de esta historia judicial, el doctor Zaffaroni va a tener que darle alguna explicación a la justicia. Está muy bien. Petrela, ¿cuáles son los principales elementos que usted quiere llevar a la legislatura, digamos, vinculados a la vida cotidiana, a la problemática de la gente en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, partiendo de la base de la igualdad de oportunidades, que sería mi idea central, ahí hay dos temas que me interesan fundamentalmente. Por un lado, educación, que es obviamente una herramienta central para igualar oportunidades en la ciudad y en el país. Y por otro lado, a mí me interesa mucho todo el tema que tiene que ver con la incorporación de las villas de emergencia al tejido urbano, para que dejemos de pensar en esas partes de la ciudad como villas de emergencia y se conviertan en barrios de la ciudad. Humildes, pero barrios. Como hicimos, por ejemplo, con ex Villa 19, hoy barrio Inta, a través de la entrega de títulos de propiedad. Ahora, eso pasa a ser un barrio humilde, pero un barrio en la Ciudad de Buenos Aires con todos los servicios que tiene cualquier otro ciudadano. Esos serían mis dos ejes centrales. Educación y la integración de las zonas más marginales al tejido urbano. Les pido una respuesta cortita para la misma pregunta, ya que hemos hablado del tema de la Iglesia y del gran ejemplo que comparto con ustedes, que es el Papa Francisco. ¿Qué mirada tienen de lo que ha ocurrido judicialmente con el tema del Padre Graci? Bueno, yo pienso lo mismo que Marta Peloni. Pienso que 15 años es poco. Es poca condena, digamos, de la justicia a 15 años. Sí, sí, sí. Pienso lo mismo. El otro día estuve en un debate, con ella participamos y acordamos. Hay que recordar algo que pocos recuerdan, y es que cuando empezó este proceso judicial, el Cardenal Bergoglio le sacó las propiedades dentro de la jurisdicción de su diócesis a esa fundación preventivamente hasta tanto se resolviera la situación judicial. Lo que pasa es que en aquella época era la época en que se contaban los cuentos de Berbisque, en los grandes medios, y realmente estas acciones de Bergoglio que se hacían en silencio, digamos, no tenían manifestación pública. Pero yo no sé qué es lo que piensa Jorge al respecto, pero lo que sí sé es que él tiene una posición muy dura contra la pedofilia y la pederastía, de hecho ha aumentado las penas. Una de las primeras medidas fue echar al Cardenal de Boston, digamos, y otros más, digamos, que estaban implicados en casos de pedofilia, la cual considera una forma de corrupción gravísima. Por lo tanto, bueno, no sé concretamente qué posición va a tomar él, me imagino, pero sí te puedo decir concretamente la posición mía. O sea, 15 años es poco. Petrella, ¿cómo ve lo de Gracie? Bueno, la pedofilia es claramente un crimen atroz que merece una condena ejemplar. O sea, que estaría de acuerdo con Gustavo en este caso. Y creo que el Papa Francisco en el Vaticano ha tomado medidas para asegurarse de que se clarifiquen los casos de pedofilia, de los cuales son responsables muchos curas en otras partes del mundo. Si vamos cerrando, quería también agregar que yo sé que la Alameda está trabajando de manera muy ejemplar en la lucha contra la trata de narcotráfico y que está trabajando muy bien ahora con el gobierno de la ciudad a partir de Centurión. Con el área de Centurión. Con el área de Centurión. Con el área de Montenegro, no tanto. No, bueno, pero ahí hay un tema importante que tiene jurisdicción federal, ¿no? Digamos, es un delito federal. Por ende, la jurisdicción es de la Justicia Nacional y de la Policía Federal. La autonomía de la ciudad, por ejemplo, el traspaso de la policía facilitaría ese trabajo de manera importante. Pero confío que podemos seguir trabajando juntos a futuro. No, seguro que sí. De cualquier manera, sin prejuicio de ello, hay dos leyes. Las dos leyes son de Palacio, la ley de trabajo a domicilio y la ley de profilaxis. De la de profilaxis, ahora se cumplen, no 100 años de la ley de trata, pero la de profilaxis fue la que la le siguió. Son dos armas que se pueden utilizar de los tribunales ordinarios de la capital federal y que, bueno, que, bueno, en buena hora que lo hayan empezado a utilizar. Lamentablemente fue desde noviembre del año pasado. O sea, nos salteamos unos cuantos años. Pero vos también, mientras tanto, tenemos 1.200 protíbulos. Digamos, yo reivindico... Y es un tema fundamental que combatir. Pero también sabés, Gustavo, que lo que puede hacer la ciudad es a nivel administrativo y no a nivel penal. O sea, que uno puede clausurar, pero clausura, por ejemplo, un problema de higiene o un problema de habilitación. Por ende, cuando se soluciona el problema de higiene, vuelve a abrir. Digamos, la causa penal la tiene que impulsar la justicia federal y lo tiene que impulsar la policía federal. Cuando se fomenta una cultura del encuentro y se trabaja fuertemente, por ejemplo, te doy un ejemplo, Santa Rosa. Muy cortito, muy cortito. En Santa Rosa se pusieron de acuerdo intendente, policía, consejo liberante, cerraron todos los protíbulos. Todos, no quedó ni uno. Hace varios años ya, fue el primer ejemplo. Cultura del diálogo, cultura del encuentro y voluntad política. Espero que sigamos trabajando con eso. Cultura del diálogo y del encuentro me alegro muchísimo poderlos ver disentir y a su vez tener opiniones distintas y poder hacerlo civilizadamente. Muchísimas gracias a los dos por haber venido al programa. Gracias a uno. No se vayan. Quiero preguntarle al diputado nacional, Aguad, varias cosas vinculadas al peronismo. Viene de una provincia gobernada por el peronismo. El país está gobernado por el peronismo. Todas las encuestas dicen que en el 2015 va a gobernar el peronismo. Bueno, vamos a preguntarle, entre otras cosas, Aguad, si es posible la construcción de otro espacio político o este país nuevamente va a continuar con el peronismo en el poder, entre otras cosas. Y por supuesto, las columnas de José Antonio Díaz, todo lo que tiene que ver con esta economía imaginaria de Cristina y la columna de Carlos González Prieto, la agropolítica. ¿Qué pasó en esa reunión de Sergio Massa, Carlos Reutemann y la mesa de enlace? Ya venimos. Le doy mi palabra. ¡Deja!